Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión vamos a estar con Aislas, con una build que me ha recomendado un top player de Latam. La verdad es que va bastante bien en la jungla. Me gustaría apuntarse un par de cositas. La primera de todas es que en esta partida llevo un muñeco sedinja. Estoy alternando entre el muñeco sedinja y la poción, que es lo que mejor win ratio tiene con él. Podríamos equipar también un botón de escape. Y la otra cuestión es que este conjunto de movimientos es el que mejor win ratio tiene actualmente con Aislas. Espero que os guste el vídeo. Darle fuerte like, cualquier cosita en comentarios y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Pero como he dicho antes, registro. ¿A ti te gusta jugarlo con eso? Eso ya cada uno es decisión propia. Así que es cierto que el cooldown de velocidad X es más generoso. Bastante más generoso. Voy a hacer una cosa. Ya que la garde me ha dejado ir jungla, le voy a banquear. ¿Qué os parece, chicos? Me parece justo, ¿no? Hay un machambe, ¿en serio? Un pocho, ¿no? No me gusta nada el equipo que llevamos. Llevamos un equipo bastante pochete, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros del equipo que llevo? Estoy pésimo usando el botón de escape, pues entonces ya está, sin problema. Tío, de verdad, ¿eh? Lo de que se hayan ido así de vida, tío, qué dolor de huevos. Vale, me voy. Y Zaninio dice, Spawn, necesito un... ¿Qué hace el random, bro? ¿Pero por qué el random se va para arriba ahora? ¿Por qué se puede convertir en las partidas los randoms? ¿Cómo me recomiendas pillarme? Un Pokémon que carrea y guiar a dos. El Pokémon que más carrea ahora mismo es guiar a dos. ¿Me podéis explicar lo de este tío? Qué puto random eres, tío, de verdad. Qué puto random eres de la vida. De verdad, tío. Y deja a Gar de Sol abajo, ¿sabes? O sea, es que es increíble, tío. Es que esto es increíble ya, tío. Es que esto es increíble, chicos. Esto es increíble, bro. Una Gar de Sol en línea, bro, ¿sabes? No es como, tío, ¿sabes? No es como, tío. No es como, tío. No es como, tío. Bueno, pues... Menos mal que ha rotado la... No es como, tío. No es como, tío. No es como, tío. Ah, se me activa la Focus. Qué rabia. ¿Por qué no coger las bolas del suelo? Porque yo no iba a anotar, Richie. Yo no iba a anotar. Quería que anotase Garde. Para que subiera nivel y porque se estaba farmeando toda la línea. Yo quería... Posicionarme para que no entrasen en Garde. Pudiese anotar tranquila. Bueno, se muere. ¡Hala, hala, hala! Se moría solo con mi espada santa. Le ha caído... Le han caído... Dos ultis, creo. No, le ha caído una sola, ¿no? La del... La del Treven. ¿Usted cree que deberían buffar a Zoroark y a la vez cura total? No creo que deban de buffar a Zoroark, pero sí el cura total. Zoroark no lo pueden buffar. Porque Zoroark... Está muy fuerte. La cosa es que está fuerte... Si no sabes jugar. Para un player que no tenga manos... Pues para decir, este Pokémon es una mierda. Pero el Pokémon está muy fuerte, en serio. Escapista, ¿eh? Qué mago. Hola. Está haciendo el... Qué mago de jugados. A veces las espadas santa me pienso que puedo saltar muchos muros que no puedo saltar. Yo diría que deberían buffar un poco las defensas tipo el buff de Machan. No. Simplemente, buffando el cura total, buffas a Zoroark. No necesitas buffar a Zoroark. No necesitas buffar a Zoroark para nada. Vaya. Vaya ulti, niño. Vaya ulti. Oye, qué pesado, ¿no? El... 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 El Lucario saltando para todos lados. Claro, no pueden buffarlo porque, claro. Los que son mains en competitivo reventaría. Y siguen reventando. Si los Zoroark que son buenos siguen reventando. A pesar del nerfeo. Nerfear a Gyarados. Y Glacian incluso también. Lo podrían nerfear. Me he muerto, pero he conseguido el objetivo. La ulti, lo sé, lo sé. Lo sé, Mephisto. Mi ulti ha sido terrible, lo sé. Mi ulti ha sido terrible, lo sé. Tardaba, la he tirado muy tarde. Vale, o sea... Vamos a hacer ahora lo que nos ha dicho Trowlo, chicos. La de meternos aquí. Aquí. Vale, uno menos. Y nos cargamos aquí el escudo, como nos ha dicho Trowlo. Bueno, bueno. El Machamp se lo ha marcado. Se lo ha marcado el Machamp. Bueno, bueno, bueno. No he necesitado ni smitear. ¿Qué ha pasado? Yo he ganado tiempo ahí, pero... Ya sé lo que ha pasado. El Machamp ha tirado la ulti al portal del Jupa. Que el Jupa ha tirado un portal de mierda, seguro. ¿Qué vale hacer kills? He hecho 8 kills. He hecho 8 kills. En la TF. En la TF. ¿Cómo quieres que haga kills? ¿Cómo quieres que haga kills? Si este tío me pega desde 20 metros y este tío se va con un portal. Permastun ya, Dios. Lo sé, Tony. Lo sé. 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 Lo sé.